De oro pasaste bien y te ofrece con amor otro año más Un feliz cumpleaños Cristo te dará Todos te deseamos la felicidad Todo el año en el cuyo gracias le darás Dime que te guardes bien otro año más Un feliz cumpleaños Cristo te dará Todos te deseamos la felicidad Muy bien, a ver vamos a acercarnos, a ver si podemos acercarnos todos Al menos, la parte de adelante, ¿verdad? O hermanos, se puede acercar usted en medio A la cuenta de tres hermanos Una, dos, tres, sople Un feliz cumpleaños Un feliz cumpleaños